Bien, ¿y vos? Bien, perfecto. Contale a la gente cuántos añitos tenés, Octavio. Diez. Diez añitos. ¿Cuándo cumplimos los once? El 11 de octubre. 11 de octubre. Bien, bueno. ¿Cuánto hace que estás con la equitación? Empecé a los dos años. A los dos años. Bien. ¿Y competía tu hermana antes? Sí. En 2019 ganó el sembrador de acá. Bien, bien, bien. En 2019 ella ganó el premio sembrador. ¿Y sigue compitiendo o no? Sí, ahora es profesora también. Ah, muy bien. Muy bien, así que ahora es profesora. ¿Y vos estás compitiendo con el caballo que era de ella? Sí, que lo hizo ella prácticamente. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama el caballo? Azul Irú H.A. Ah, perfecto. ¿Quién le puso ese nombre? Mi padre, mi hermano, no me acuerdo. Ahí está bien, pero es de la familia, digamos. Es de la familia. Más que nada lo hizo mi hermana. Muy bien. Bueno, Octavio, contanos un poquito sobre este logro que has tenido. Fues saltando en un metro, ¿no? Sí, un metro y unos cinco. Ajá. Que son... Fui a Rosario. Bien. Fuiste a Rosario bien. Y ahí, digamos, hiciste todo el circuito sin inconveniente. Sí, volteé vallas en un recorrido justo que volteé la última, que el caballo se tiró grande y la rozó con la pata de atrás y la tiró. Claro, 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 claro. Bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo que hay que poner el cuerpo para lograr que el caballo salte? Y el caballo salta, no sé, más o menos que por instinto, pero vos lo acompañás, lo ayudás. Claro. ¿Con el cuerpo se lo acompaña? Sí. Bien. Porque si te quedás así colgado, a mí me pasó que después cuando hace para adelante, te llevan las riendas y te caes de cara con la cabeza y es de golpe uno de los más fuertes. Y a mí un día me pasó y perdí la conciencia. ¡Guau! ¡Qué golpazo! O sea que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Y no va al galope? ¿A qué velocidad va el caballo? ¿A qué velocidad es la velocidad justa que hay que llevarlo? Y depende, porque hay algo que se llama tiempo óptimo, que ponen 73 segundos, por ejemplo, y el que más se acerca a ese tiempo gana. Pero después hay otro que se llama tiempo directo, que es en el que dan concursos yo generalmente, que ponen un recorrido y el que tira menos vallas y que lo hace más rápido gana. Bien. ¿Y cuántas vallas son que hay que saltar por recorrido más o menos? Y depende cómo lo armen. Hay recorridos de 11, 12, 9, 10. Generalmente en los torneos más o menos importantes hay uno que se llama derby, que lo hacen generalmente en Concordia y que saltan 16 vallas y que tenés que cruzarte de una pista a otra. Ok, ok. Qué bárbaro. Octavio, bueno, ¿y vos estás viajando a Concepción de Uruguay a tomar clases? Sí, todos los jueves. Ah, una vez por semana los jueves. Sí, pero ahora estoy de vacaciones. Bien, bien. Y empiezo como en mayo, mayo, sí, mayo, mayo. Ok, ok. O marzo, marzo. En marzo seguramente, ¿no? El instructor es... Nicolás Marcó. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Es bueno para enseñar? Sí. Perfecto. Bueno, Octavio, contanos un poquito de los elementos. ¿Qué son estos elementos que tenemos acá? A ver. Es una montura que vos vas sentado acá. Después acá tenés la pancera, que es igual que la cincha, que es esta, pero esta sirve más por si saltás como más alto, depende del caballo cuánto salta, si sobra, por si se pega acá, que le pega esto y no se haga tan mal. Ah, claro, claro. O sea, esto va en el lomo del caballo, para que todos lo entendamos, ¿no? Y esto va en la panza, digamos, en la panza del caballo. Sí, pero después, antes de esto, va... está la sugadera que es para el sudor y está el mandil. Y arriba va esto. Abajo va la pancera o la cincha enganchada. Bien. Bien, 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 perfecto. ¿Esto lo preparás vos? No, no lo preparás todavía vos, ¿no? ¿Quién lo prepara, papá o el profe? Mi viejo. Ah, muy bien. Siempre. O sea que la pancera es esto, mirá vos. Sí. Bien. ¿Y acá qué tenemos? Esto es la cabezada, que con esto, acá, esto es el bocado. Sí, eso va, bueno, la boca del caballo. La boca. Y con las riendas lo manejás. Claro, esto se cruza arriba de la cabeza, entre las orejas. Sí. Y acá van las orejas. Bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿y qué son todas estas cucardas? Estas cucardas son todas las cucardas que ganó en la carrera mi caballo. Ajá. Algunas las ganó tu hermana y otras vos con el mismo caballo. Sí. Bien. ¿Cómo es la cosa, Octavio? Digamos, las cucardas van por color, ¿no es cierto? ¿Qué son las cucardas azul y verde? La de Argentina, la celeste y blanca, es de primer lugar. Bien. La roja esta es de segundo y la tercera, y esta es la de tercer puesto. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con la banda? Esto es por campeonato. Es campeonato de tres o dos fechas, generalmente de dos o tres. Y cuando terminan esos tres días, en la última fecha, acumulan todos los puntos de todos los días y el que hace más puntos gana una banda. Ok. Las cucardas entonces son para premiar las fechas y las bandas son para premiar los campeonatos. Salís campeón, te llevas la banda y si ganás una fecha, te llevas una cucarda. Sí. Y después están las bandas de subcampeón y también de tercero, que son los mismos colores de las cucardas, que allá hay una de subcampeón. Bien. Bueno, y el tema botas, ¿cuáles son las tuyas acá, Octavio? A ver. Esta que no la uso tanto. A ver, ¿podés levantarla un poquito? Si se ven en cámara, a ver. A ver, ¿por qué no la usás tanto a esas? Porque me hacen mucho calor y además me están por quedar chicas y me compré estas, que son las que uso más. Ajá. Bueno, con sierra atrás esas, ¿no? Sí, con sierra. Ah, perfecto. Qué linda bota. ¿Cuánto calzás, Octavio? 32, 33. 32. Bueno, muy bien. Bueno, amigazo, felicitaciones. Más que merecido todo y a seguir para adelante, amigo, ¿eh? Gracias, igualmente. Muy bien.